Mi nombre es Felisa Caicedo Cangá, soy de la parroquia Colón Eloy, situada en la provincia de Esmeraldas, en el cantón Eloy Alfaro. Como mujer afroecuatoriana, todas las mujeres del norte de Esmeraldas, en especial de Colón Eloy, como mi parroquia, nosotros nos identificamos como mujeres emprendedoras, mujeres de lucha. La mujer afroecuatoriana está en lucha y nunca dejaremos caer, perder nuestros valores, como son los valores rituales, los costumbres ancestrales. Invitamos a todos y a todas en la audiencia que se llamará a cabo en el cantón San Lorenzo, en el auditorio de la iglesia. Hola, soy Cleber Santana, colaborador de la pastoral social Cáritas del Cariato Botónico de Esmeraldas, Ecuador. Y estoy en estos momentos invitando cordialmente a todos los pobladores de la zona norte de Esmeraldas, especialmente de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, a la audiencia del Chocó, en el contexto de la ruta por la vida y la verdad de los pueblos afros e indígenas del Ecuador. Esta audiencia, denominada la audiencia del Chocó, se realizará el 22 de agosto en el Salón de Actos San Daniel Comboni de la iglesia San Lorenzo de Marte, aquí en el Cantón San Lorenzo.